Después de que se anunciara a nivel nacional en diciembre pasado, el regreso de los caifanes a los escenarios dentro del marco del Festival Biblio Latino 2011, desde Pleia del Carmen y para las cámaras de Canal 10, Saúl Hernández, vocalista de la prolífica banda de finales de los ochentas, confirmó quiénes son los integrantes del grupo que hasta este día han confirmado su participación en dicho reencuentro. El también líder de Los Jaguares y quien acaba de lanzar su primer disco solista titulado Remando, informó para sus seguidores en toda la península de Yucatán que son Alejandro Markovich, Diego Herrera y él, quienes han definido participar en el tan esperado regreso a los escenarios musicales de una de las bandas más importantes del rock mexicano, el próximo 9 de abril, dejando una incógnita con respecto a Cisabo Romo y Alfonso André, confirmarán su alineación para esa noche. Estemos quienes, estemos los que estemos, va a ser algo muy emotivo, muy muy emotivo, muy muy emotivo. Estamos confirmados Alejandro, Diego Herrera, Alejandro Markovich, Diego Herrera y yo, y hasta ahorita es lo que yo sé. Por otro lado, Saúl Hernández, quien el pasado fin de semana cumplió 48 años, dijo que dentro de las cosas gratas que le dejó el pasado 2010, estuvo el disco de homenaje a Caifanes, en donde distintos grupos contemporáneos interpretaron las canciones más representativas de la banda a su particular estilo. Los premios y Grammys ganados con el reciente disco de Jaguares de título 45, y aceptó que dentro de sus planes a un futuro próximo, se encuentra el realizar un proyecto con Enrique Bunbury, aunque descartó que pudiera ser durante el actual 2011. Este año, porque él, pues él está de gira, de hecho platicamos ahora el año pasado en Los Ángeles, él tiene mucho trabajo, afortunadamente, y yo voy a empezar con el disco. Habría que ver nada más los tiempos, pero les mando un saludo muy grande a toda la península, a todos los hermanos de aquí del sur, que Dios los bendiga, mucha luz y un gran año, un gran año de mucha paz, de mucha recuperación de los valores, de nuestra conciencia, y sobre todo de nuestra libertad, y que Dios los bendiga, los bendiga mucho.